en este vídeo tutorial vamos a instalar unas herramientas que nos permitirán trabajar con el código fuente de nuestras aplicaciones de tipo cliente servidor y bueno también tenemos que ver cuáles son las alternativas que nos proporciona pues la internet para trabajar con los recursos que tengamos en nuestra computadora ya que si tenemos por ejemplo una computadora con excelentes recursos con un procesador que es actualizado y pues no escatimamos con los recursos de la misma pues podemos hacer uso de del IDE más completo que exista en el mercado pero si tenemos una computadora con recursos modestos con un procesador ya de hace algunos años pues tenemos que buscar también la alternativa que nos permite trabajar de una manera adecuada sin tener complicaciones y sin desesperarnos cuando por ejemplo esté compilando nuestra aplicación y bueno para ello vamos a abrir un navegador web en el cual vamos a escribir aquí editores de código javascript hay algunos muy geniales que se pueden trabajar en internet y por acá tenemos los más comunes los más sencillos de utilizar y si ustedes verifican pues vamos a encontrar por aquí a este genio imax que es para windows linux y mac o s realmente es de los editores de código más modestos en cuestión de recursos si ustedes verifican la interfase son tanto sencilla no no está cargada de tantos elementos y puede servir para todas aquellas personas que pues necesiten solamente un editor de código y no más bien para que tenemos brackets que es un software desarrollado por adobe sí y la particularidad de brackets es que está desarrollado en javascript si buscamos en algunos foros nos va a indicar que éste sería uno de los editores de código más propicios para trabajar con javascript ya que el lenguaje es nativo y también la forma de trabajar es muy intuitiva además de que tiene un live reloj que permite ver los cambios que se están generando en tiempo real eso también lo podemos hacer con otros editores tenemos atom este si es un poquito pesado necesitamos al menos unos 4 gigas de ram y un procesador no sé de una quinta generación en adelante si estamos hablando de intel y una md por ejemplo una media 8 en adelante para que pueda funcionar de una manera adecuada por aquí tenemos notepad plus plus que es uno de los editores de código más ligeros que existen para windows ya está disponible también para linux y bueno emulado a través de vain y ahora ni hay que está para windows realmente tiene un aspecto muy parecido a not plus plus tenemos aquí coda que es especial para mac os solamente los que tengan ahí este este sistema operativo podrán usarlo y viví edit que también es para mac y por ejemplo si estamos hablando de un dispositivo móvil pues tenemos este droid edit que es para android y bueno estos son los más conocidos pero alguno que yo les puedo recomendar es por ejemplo visual studio code que es multiplataforma este es de los editores de código gratuitos hablando de microsoft y que todas las extensiones que están disponibles se pueden vincular perfectamente hacia este editor de código y trabajar como si fuera un id es especialmente recomendado para trabajar con javascript y este dart en el caso de aplicaciones móviles híbridas y bueno si nos vamos a la sección de descargas pues podemos verificar que está disponible tanto para windows linux y mac en mi caso como tengo una distribución basada en debian voy a descargarme la versión de 64 bits y bueno aquí ya estamos listos para descargar este archivo lo descargamos esperamos unos segundos acá y podemos seguir con otros editores por ejemplo si nos vamos a editores en línea está este sí que se pueden ustedes registrar en el sitio oficial y pues llevar el código fuente allí en línea todo lo que estén haciendo todo se va a almacenar dentro de su cuenta a través de proyectos a través de archivos que ustedes estén almacenando en dicha pues en dicho este sitio web y entre los id es más poderosos o enfocados al javascript pues tenemos web store que pertenece a pues a jetbrains es una compañía que tiene las mejores aplicaciones para el desarrollo de software obviamente estas aplicaciones son de pago hay que pagar una licencia pero también se puede utilizar la prueba gratuita con todas las funcionalidades dentro de los 30 días que aquí nos indica y bueno esta herramienta es la herramienta es la más preferible para trabajar con javascript pero cuál es el inconveniente pues que necesitamos al menos unos 8 gigas de ram para que funcione perfectamente con 4 gigas de ram se puede trabajar obviamente va a tener algunos cuelgues cuando estemos trabajando directamente con el código fuente pero se puede hacer y bueno en la parte web con que se puede trabajar se puede trabajar con angular con real y enak división y según goddess bow en el modo miraculous en chicos en 228 bush y luego el tabla la cabeza y bueno este se les recomiendo cambiar obviamente ahora cuál es la forma de instalar pues podemos descargarnos el archivo y después instalarlo de forma manual aunque también existen algunos comandos dentro de linux que nos permiten hacer todo ese proceso a través de una sola línea de comando y que pues nos permitirá instalar el software necesario sin más complicaciones en este momento pues ya se descargó code que es la versión de visual studio code para linux y voy a abrir una terminal ahora voy a dirigirme a las descargas y por aquí encontramos el archivo que se llama code y todo lo que sigue y con extensión punto de la instrucción para instalar un archivo punto de es indicar su nombre bueno después de la instrucción que vamos a escribir o el comando mejor dicho sudo de pkg guión y y después escribir por ejemplo code presionamos tabulador y nos tiene que mostrar el nombre completo del archivo presionamos enter escribimos la contraseña y esperamos unos segundos a que finalice dicha instalación ahora hablábamos acerca de la instalación de las aplicaciones de jet brains y solamente es recomendable para todas aquellas personas que tengan como mínimo unos 8 gigas de ram debido a todo el peso que que estas aplicaciones tienen sobre la ram de nuestro de nuestra computadora obviamente la experiencia de en el desarrollo es mucho mejor que utilizar un editor de código debido a que un ida está especializado en el desarrollo de pues de estas aplicaciones cualquiera que se elija pues debe tener ahí un fin y un propósito por el cual se hizo y por el cual este se tiene que pagar esa licencia bien en este momento voy a iniciar visual studio code ya lo estoy abriendo en este momento esta es la vista inicial sí y si ustedes ya lo tienen instalado y quieren habilitar la funcionalidad del javascript y no lo tienen supongamos que aparece así entonces nos vamos aquí al menú de ayuda y la primera opción la de bienvenida a esta de welcome es la que nos mostrará otra vez esta pantalla entonces el paso aquí inicial para trabajar con javascript es habilitar la opción de el soporte para javascript entonces en la parte inferior nos indicará que debemos recargar la ventana después de la instalación adicional del soporte para javascript entonces lo que está pasando en este momento es que en la parte de las extensiones se están instalando todos aquellas o todas aquellas dependencias que nos permitirán trabajar de manera adecuada con javascript y cuando esta palabra o este lenguaje ya cambió de color quiere decir que ya se ha instalado el soporte igual si ustedes van a trabajar con algún otro lenguaje de los que están acá pues también podemos hacerlo bien esto es con respecto a visual studio code se lo recomiendo muchísimo está genial podemos desarrollar software con este editor de código y con la con la inclusión de las extensiones pues todo mejor ahora eso es con respecto a ese editor ahora si queremos trabajar por ejemplo con sublime text sublime text también nos proporciona un espacio de trabajo muy amigable es muy bonito ese editor de código y si nos vamos al sitio oficial pues podemos encontrar aquí la versión actual que es la 3.2.2 y a diferencia de visual studio code pues este editor no contiene una terminal por eso es que yo recomiendo más visual studio code porque ella tiene la terminal incrustada dentro de la interfaz y eso facilita mucho la interacción con con el navegador con la parte de las dependencias con todo lo que necesitemos eso no quiere decir que a sublime text no se le pueda instalar sino que si ya lo trae un editor de código de forma nativa pues mejor aprovechar todas las funcionalidades que trae pero si tú eres de los que les gusta probar nuevas nuevos editores de código nuevos ides pues te invito a instalar sublime text en linux a través del siguiente comando y para ello si vienes de una distribución diferente de de ubuntu pues tienes que verificar cómo instalar el snap de sale el snap de te permitirá instalar los paquetes que que se necesitan ya viene por defecto en ubuntu cualquier distribución que sea derivada de ubuntu o de debian va a traer instalada esta esta herramienta si no lo quieres hacer así puedes hacerlo a través de los comandos que trae el propio sublime text que ya lo he mostrado en otros vídeos aquí dentro del canal o se puede hacer a través de los comandos del snap o de el flat pack que es otra tienda de aplicaciones y para ilustrar esa parte pues vamos a abrir el navegador nos vamos por ejemplo al flat pack y nos vamos también a el snap craft el snap craft tiene pues algunas opiniones un tanto digamos este despectivas porque parece ser que quieren hacer del software libre ya también un negocio un negocio económico que no es tema de este vídeo realmente y pues que este muchos seguidores del software libre pues prefieren la parte libre por ejemplo el flat pack el flat pack permite trabajar con todas las aplicaciones de linux todas las que se puedan empaquetar en todas las distribuciones de linux soportadas en este caso pues nos indica que son 28 distribuciones que en las que se puede instalar este todas las aplicaciones que están dentro del flat pack y es lo que comentaba en videos anteriores que por ejemplo si tú estás utilizando linux mint estás utilizando un cubuntu o cualquiera de estos incluso sorry que está por acá esta distribución está genial es especial para para procesadores intel para procesadores intel si es que tu computadora es intel y no le funcionan algunos drivers te puedes instalar este obviamente los comandos también son diferentes pero tienes una experiencia más amigable en cuestión del funcionamiento y todo estaría digamos que todo funciona mejor porque el sistema operativo es especial para un procesador intel si y todas las otras distribuciones pues son soportadas por amd por aquí tenemos elementari.os bueno el sistema operativo de elementari es muy bonito muy parecido a mac también lo pueden probar aquí está en raspbian que es para este perdón raspberry pi que es para instalarlo dentro de los de las tarjetas de raspberry obviamente como necesitamos aplicaciones algo más complejas pues una raspberry no creo que no soporte unas aplicaciones tan pesadas como estas pero también lo pueden intentar ahora nos vamos al flat pack vamos a a checar cuáles son las aplicaciones que podemos instalar o podemos irnos directamente a la tienda de las aplicaciones veamos por ejemplo en este caso yo estoy utilizando una ver en la distribución de ubuntu aquí están las las indicaciones y cuando finalice pues ya podré instalar este instalar todo lo que yo requiera aquí tenemos el mercado de estas aplicaciones que son todas libres y vamos a buscar por acá sublime text si es que está disponible dentro del flat pack y es correcto aunque esta aplicación es de pago pues podemos instalarla de una forma en periodo de prueba y ya una vez que la tengas instalada dentro de tu sistema operativo pues ya puedes proceder a insertar la licencia de propietario o tener la inversión de evaluación como tú lo prefieras y bueno pues aquí nos indica qué tipo de licencia la que se está utilizando esta es en el caso de flat flat hub en el caso de snap craft pues también por aquí vamos a buscar el sublime text esta esta tienda de aplicaciones tiene digamos más aplicaciones que flat hub porque lleva digamos un soporte más amplio de distribuciones la otra tienda soporta 28 esta soporta más más de 28 distribuciones y pues eso es lo que está haciendo que esta está en primer lugar y bueno por acá podemos encontrar las todas las distribuciones que son soportadas y pues por aquí tenemos estas si soporta soporta muchas realmente y por acá están todas las que son oficialmente contenedoras ya de esta herramienta bien entonces yo lo voy a instalar a través del snap d o sea del snap craft voy a limpiar la terminal y entonces escribo sudo snap install sublime text y agregamos un classic al final esto debido a que esa es la instrucción que nos está dando el snap craft para instalar todas aquellas aplicaciones que este que tengan una versión por ejemplo de evaluación que tengan una versión estable si entonces necesitamos indicar si queremos la versión estable o la versión la última en este caso yo quiero siempre las versiones estables y por lo regular siempre se le agrega un classic si no hay ninguna otra versión pues simplemente es así normal y si utilizamos la última actualización entonces aquí si ya nos indica que debe ser una edge o sea la última versión la que está en desarrollo actual bien entonces verificamos aquí el comando presionamos enter y entonces lo que va a suceder en este momento y puede que parezca raro también para ustedes es que en la primera instalación de algún paquete o alguna aplicación del snap craft o sea de la tienda de aplicaciones pues se va a descargar el snap si sin esta herramienta no podemos instalar ninguna aplicación entonces debemos esperar allí algunos minutos algunos segundos si es que su ancho de banda de internet es es muy rápido y bueno simplemente es cuestión de esperar en algún momento va a finalizar y lo primero que debe hacer como se los comento es descargar el core que permite la ejecución de todos esos comandos en cuanto termine esto ya comenzará la descarga de sublime text y la buena noticia es que el core solamente se descarga una vez no se los va a pedir en alguna otra ocasión con el snap podemos instalar por ejemplo el líder de android studio todas las aplicaciones de jet brains este todas las aplicaciones que estén soportados por ejemplo en ubuntu si para cualquier otra distribución que esté soportada pues podemos instalar la este de una forma muy fácil con simplemente un comando eso facilita mucho la instalación para todos aquellos usuarios que son nuevos en este sistema operativo y que pues están buscando la simplicidad y la facilidad de uso en una distribución que parece ser muy técnica pero cuando ya pues le agarran la onda esto pues ya éste se hace muy muy sencillo y una de las principales razones por la que recomiendo utilizar linux es que tu tiempo se vuelve muy productivo bien en este momento pues está montando el snap de sublime text esto también ya lo he mostrado en otros vídeos y bueno esto ya ha finalizado para todos aquellos que quieran por ejemplo instalar sublime text con el flat hub también lo pueden hacer es un poco más tardado pero al final de cuentas se puede hacer igual ahora que es lo que tenemos que hacer para que nuestro editor de código sublime text este funcional para javascript pues podemos comenzar instalando el package control sale entonces con control shift p indicamos ahí el comando que necesitemos en este momento instalar el package control yo creo que es de las primeras cosas que deberíamos hacer y después otra vez control shift p y ahora vamos a buscar algo de javascript para darle el soporte aquí está javascript y una extensión muy muy buena es la de es instalar code intel que nos permite este puedes trabajar con todas aquellas con todos aquellos lenguajes que sean soportados a ver code intel listo aquí está para habilitar todas las todos los completados de código o los snippets como ustedes le llamen es una gran ayuda y bien una vez que finalice esto pues igual nos indican acá en la parte inferior en la barra de estado o sobre el área de trabajo y en lo que finaliza ese proceso pues vamos a ver el último que es trabajar con el id de web store si ustedes quieren agregarle más funcionalidades a este id pues simplemente podemos trabajar con el de picar para trabajar con python y agregarle la funcionalidad del javascript o trabajar directamente con web store si ustedes tienen pensado trabajar con pues con python entonces lo más recomendable es que si quieren tener un todo en uno pues mejor instalamos un picar sale aquí mismo desde la desde el propio menú de las aplicaciones y bueno pues vamos a verificar cuál es el proceso de instalación de este id en este momento en mi mi conexión a internet está algo inestable debido a todo lo que estamos consultando en este momento pero bueno no pasa nada y listo aquí ya ha finalizado esto ya tenemos el sublime code de intel y en las extensiones que se van agregando este ya está prácticamente configurado ahora picar lo podemos descargar el si están en linux esta no sería la la forma digamos más eficiente mejor lo vamos a instalar a través del snap y aquí escribimos sudo snap install y ahora de dónde saco ese comando lo sacamos aquí desde él snap craft buscamos buscamos el pay car y nos va a mostrar algunas versiones está la versión con una un complemento educativo para que aprendan a programar en python esta es la versión pro que es la que vamos a utilizar y esta es la edición para edición libre no trae todas las funcionalidades simplemente nos permite trabajar con python entonces si ustedes quieren tener todas las funcionalidades sería esta se tienen que crear una cuenta para que les dé un año un año de uso de todas las funcionalidades o tenerlo en versión de evaluación cualquiera de las que ustedes quieran entonces elijo pay car y estoy utilizando pay car porque les comentaba si ustedes están interesados en trabajar con python y además agregarle el javascript pues mejor trabajamos con este aquí nos indica que podemos trabajar con web y al hablar de web estamos hablando de javascript entonces le damos aquí en instalar y este es el comando necesario lo voy a colocar por acá voy a borrar esto clic derecho pegar y presionamos enter ahora hay que esperar algún algunos minutos en lo que esto finaliza y pues en cuanto termine pues regresamos bien en este momento ha finalizado la instalación de pay car y vamos a proceder a abrir dicho software y este dentro de las capacidades que puede tener esto es que se le pueden agregar muchos plugins que nos permiten trabajar con pues prácticamente con todos los lenguajes de desarrollo y se especializan por ejemplo en el desarrollo web con javascript con python con php e incluso con punto net aquí simplemente tenemos que configurar voy a agregar mi usuario y licencia para tener ya todas las características bien en este momento ya ha aceptado la licencia debo esperar unos segundos a que me muestre el splash sea la pantalla de bienvenida y en este momento ya está listo podemos crear un nuevo proyecto abrir uno o trabajar con algún repositorio que tengamos por ejemplo en github en gitlab en algún otro sistema de control de versiones que utilicemos si le doy clic en nuevo proyecto si le doy clic en nuevo proyecto ustedes podrán verificar en este momento que tenemos el acceso a trabajar con python puro con django flask que son en este caso frameworks de desarrollo web pero con python con google y bueno también otros frameworks y a partir de angular clai angular jayas todos estos son de javascript entonces aquí tenemos toda esta funcionalidad bien hasta aquí dejamos este video tutorial en donde vimos tres herramientas principales con las que podemos trabajar y dependiendo de digamos de la capacidad de nuestra computadora pues podemos trabajar ya sea con con este pycarum que nos da el soporte también para javascript sin tener que estar instalando más cosas con visual studio code que es de los más recomendados que yo les puedo dar y tenemos en tercer lugar a su blank text este favorito de muchas personas muchos desarrolladores entonces cualquiera de estos editores de código y un id que en este caso es pycarum pues ustedes pueden trabajar con el desarrollo de las aplicaciones de tipo cliente servidor utilizando javascript porque porque el soporte se puede otorgar para javascript y todo lo que haga falta pues se puede instalar bien hasta aquí el video tutorial de hoy y nos vemos en un próximo video y